Entra a lo mismo en TelemundoPR.com y vota por tu favorito. ¿Quién gana hoy? Tamara y Josian, de producción o de los talentos Sudelis y Moncho. ¿Quién gana hoy? Usted decide. Y nosotros apoyamos aquí en Puerto Rico Gana el talento local y la gente que se reinventa y que echa para adelante. Nosotros aquí le damos un espacio para que demuestren qué están haciendo. Esto es el Rincón Dulce de Kervin. Kervin Colón Rosario es un chico de 27 años con la condición de autismo que junto a sus padres desea que su negocio prospere y sirva de ejemplo a seguir para otros que enfrentan su misma condición. El Rincón Dulce de Kervin ofrece cosas de repostería, postres. Irma, mamá, buenas noches. ¿Dónde están ubicados? En el mismo pueblo de Barranquitas. ¿Cuánto tiempo llevan con el negocio? Un mes. Muy bien. ¿Y cómo se ha desarrollado ahí Kervin? Mira, Kervin, de hecho, los cupcakes, Kervin fue el que los decoró. Kervin, durante todo el tiempo en el negocio, él es el que cobra y ayuda a organizar las cosas. Muy bien. ¿Cómo le ha ayudado este negocito para Kervin, para su condición? Kervin aumentó 40 libras en esta pandemia, ¿verdad? Y nosotros, después que se cerraron tantas puertas, decidimos iniciar esto y de verdad que ha sido un éxito. La quiero felicitar. Gracias y gracias a Kervin. Gracias a Kervin. Está el teléfono en pantalla, 216-6487, el Rincón Dulce de Kervin. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido con el Open Talent Show y un fuerte aplauso para Kervin y para Irma, su mamá. Felicidades, Kervin. Gracias por estar con nosotros.